¡Hola mi Fit familia! ¿Cómo está toda mi gente? Ya tenemos... ¿Qué será? Vamos para la cuarta semana. Con eso les traigo el plan semanal número 4. Toda mi gente que ha estado siguiendo mis planes desde el número 1 que les compartí. Me encantaría escuchar de ustedes. Dejen su comentario. ¿Quién está siguiendo mis planes semanales desde que comencé? El plan 1, el plan 2, el plan 3 y ahora el plan número 4. Sé que muchos de ustedes ya están ansiosos para saber cuál es el menú. Porque todas las recetas son muy deliciosas, muy bajas en calorías y muy bajas en carbohidratos. Bien originales sin perder sabor. Y como siempre, todos mis planes son calculados de 1200 calorías. Lo cual usted va a poder calcular a su persona simplemente calculando sus macros. Y si no sabe cómo calcular sus macros, no se preocupe. Estoy aquí para ayudarle. En la cajita de descripción voy a dejar un video donde les enseño paso a paso cómo calcular sus macros. También si es que se perdió el plan número 1, el plan 2 o el número 3, se lo dejaré en la cajita de descripción para que no tenga que estar buscándolo todo por YouTube. Y comenzamos con los ingredientes para nuestro desayuno número 1, que serán huevos en salsa chipotle cremosa. Este desayuno está bien delicioso y cremoso. Ocuparemos 8 huevos enteros, que serán 2 huevos por porción. 8 claras, que serán 2 claras por porción. Aceite en spray, en aerosol, ya sea de oliva, de coco o de aguacate. Aceite, también líquido de coco, aguacate o de oliva. Media taza de heavy cream. Esta es crema para el café natural sin endulzante. Dos cucharadas de chile chipotle. Si quieren más picoso pueden agregar más. Si lo quieren menos picoso agregan menos. Yo utilizaré dos cucharadas, que viene siendo 20 calorías. Tres carbohidratos totales menos uno de fibra. Son dos carbohidratos neto. Dos jitomates, que viene siendo mitad de un jitomate por porción. Sal y ajo en polvo al gusto. También si gustan utilizar sazón de caldo de pollo en polvo, lo pueden hacer. Todos estos ingredientes serán para 4 días. A fuego medio, en una ollita agregamos agua. Y nuestros jitomates, porque los vamos a cocer. A fuego medio, en otra cazuela, de preferencia que sea de teflón. Agregamos aceite en aerosol o en spray. Para cubrir toda la cazuela. Agregamos los huevos. Y las claras. Sal al gusto. A revolver. Ya está cocinado nuestros huevos, así es que le apagamos. Lo ponemos en otro sartén y lo reservamos para el segundo paso, que será nuestra salsa cremosa. Ya los jitomates están suavecitos, están cocidos. Los pasamos a la licuadora. Con un poquito, no mucho, un poquito de la misma agua donde los cocimos. Esto ya depende de qué tan líquida quiera su salsa. Aquí es cuando vamos a agregar el chile chipotle a su gusto. Sal. Y ajo en polvo al gusto. Si desea agregarle sazón de caldo de pollo en polvo, en este punto es cuando se lo agregaría. Y a licuar. A fuego medio, ya en nuestra cazuela limpia, agregamos... ...una cucharada de aceite, ya sea de oliva, de coco o de aguacate. Agregamos nuestra salsa. Dejamos hervir un minutito y agregamos la crema, la heavy cream. Esta es la razón la cual ocupamos claras de huevo y no solamente puros huevos enteros, porque como estamos agregando también grasas, en este caso la heavy cream, queremos balancear todo. Sé que la dieta keto es alta en grasa, pero también todo es con moderación, ya que las calorías también cuentan. Agregamos el huevo. Y aquí están nuestros huevos en salsa chipotle cremosa. Le apagamos y a servir. Esto es una delicia, pero delicia. Y aquí tenemos nuestro desayuno número uno. Huevos en salsa chipotle cremosa para lunes, miércoles, viernes y domingo. Y para nuestro desayuno número dos, que será pan francés, tendremos que hacer nuestro pan primero. Así es que ocuparemos media taza de harina de almendra, tres claras de huevo, dos cucharadas soperas de yogur griego natural, una cucharada de mantequilla derretida, una cucharada sopera de endulzante, una cucharada sopera de psyllium husk o polvo de psyllium, que viene siendo fibra, una cucharadita cafetera de polvo para hornear y un octavo de cucharadita de canela en polvo. También les sugiero que utilicen un recipiente cuadrado para que le dé la forma de pan de barra y aceite en spray en aerosol para que no se pegue el pan. Comenzamos agregando en un bol la harina de almendra, el endulzante, el polvo de psyllium, el polvo para hornear y la canela. Combinamos nuestros ingredientes secos y agregamos la mantequilla, las claras y el yogur griego. Combinamos todos los ingredientes y así debe de quedar nuestra mezcla para el pan. Esprayamos nuestro recipiente y pasamos la mezcla. Aplanamos la mezcla, lo mejor que se pueda, así como le hice yo, y lo llevamos al microondas por 3 minutos. Después de que lo saco, lo pongo sobre una servilleta para que vaya absorbiendo la humedez, solamente por un minuto. De este pan saldrán 3 rebanadas. Ocupamos 6 rebanadas en total, así es que vamos a seguir los mismos pasos y hacer otro pan para utilizar 2 rebanadas por día. Y para capear nuestro pan francés, ocuparemos... Ocuparemos 8 claras de huevo, 2 cucharaditas cafeteras de esencia de vainilla, 2 cucharaditas cafeteras de edulcorante granulado y una cucharadita cafetera de canela en polvo. Y claro, nuestro pan cetogénico. También ocuparán un tipo de aceite en spray en aerosol para que no se vaya a pegar el pan al sartén. En un bol comenzamos agregando las claras de huevo, el endulzante, la canela y la vainilla. Combinamos todo muy bien. Y una vez ya combinado todo muy bien, ya está listo para empezar a agregar nuestro pan. Bien, sumergimos el pan, dejando que absorba suficiente y lo llevamos al sartén. Y ya tenemos nuestro pan francés listo para nuestro desayuno para el martes, el jueves y el sábado. Y miren, así lo pueden acompañar con su cafecito, pero aquí tengo un poco de endulzante cetogénico con canela. Y a mí me gusta espolvorearle un poquito así. Les da, haga de cuenta, un sabor como los churros. Ay, canelita con endulzante. Cada porción son dos rebanadas de pan francés, no más que las partí en mitad. Y miren, así se ve la presentación. Y comenzamos con nuestro lonche, que viene siendo nuestro almuerzo número uno, que será una ensalada asiática. Ocuparemos dos tazas de lechuga mix por porción, que serán un total de ocho tazas, ya que vamos a hacer para cuatro días. Una taza por porción de este tipo de repollo que viene mix, se llama cosla, ensalada de col. Ocuparemos cuatro onzas de pollo rostizado. Aquí tengo un pollo rostizado que es muy fácil de obtener si viven en Estados Unidos. En la Costco cuestan cinco dólares por un pollote de este tamaño. Y en México es mucho más fácil y más sabrosos aún. Ocuparemos dos cucharadas de almendras, ya sea trituradas o en rebanaditas como estas. Dos cucharadas por porción, un total de ocho cucharadas. También ocuparemos ajonjolí, una cucharada por porción. Aquí les muestro los macros. Y bueno, como son para cuatro días, serán cuatro cucharadas soperas. Dos tazas de cilantro picado, que viene siendo media taza por porción. Y dos cebollitas por porción, un total de ocho cebollitas en total ya picadas. Las personas que no conocen las cebollitas, déjense las muestro, así se ven. No son muy fuertes como la cebolla tradicional, pero tiene un sabor delicioso que va perfecto para la comida asiática, en este caso la ensalada. El primer paso, en un bol grande, vamos a mezclar los dos tipos de lechuga y ensalada de col. El cilantro y la cebollita. Combinamos todo muy bien y esta va a ser nuestra base de ensalada. Miren qué hermosos colores. Y una ensalada no está completa sin su aderezo. Y en este caso les voy a enseñar a hacer un aderezo asiático súper fácil y muy delicioso. Ocuparemos aceite de oliva, media cucharada sopera por porción, que serán un total de dos cucharadas soperas, porque será para cuatro días. También ocuparemos dos cucharaditas cafeteras de coconut aminos, que viene siendo un reemplazo a la soya, pero igual si no puede encontrar, puede utilizar la soya tradicional. Y bueno, los macros van por una cucharadita cafetera, cinco calorías, un carbohidrato solamente, y utilizaremos dos por porción, que son ocho cucharaditas cafeteras. También utilizaremos media taza de endulzante, en mi caso fruta monje con eritritol. Este es opcional. Yo le voy a agregar un chile serrano para que pique. Me encanta que las salsas asiáticas están entre picosas y dulces. Y estos son los chiles serranos, se los muestro por si no los conocen. Igual pueden utilizar un jalapeño. Si no lo quieren picoso, nomás pueden omitir esta parte. Y aquí tengo tres cucharaditas aproximadamente de agua, agua pura natural. Y a fuego medio, en una ollita pequeña, agregamos el endulzante. Y vamos a dejar derritir completamente. Esto es muy rápido, miren ya, ya que está disuelto así, agregamos el agua. Desplamos todo muy bien. Lo vaciamos en un recipiente, en un bol. Agregamos el chile serrano, los aminos, los aminos de coco o la soya. Y el aceite de oliva. Y mezclamos todo muy bien. Y así de fácil, ya tenemos un aderezo asiático hecho en casa. Y en una bolsita siploc o otro recipiente pequeño, combinaremos el ajonjolí y las almendras. Así empaquetamos individualmente. Repetiremos el mismo proceso tres veces más. Ahora rebanaremos nuestro pollo. Aquí tengo mi porción de cuatro onzas y como serán para cuatro días, me preparé empaquetando tres porciones más. Y ya tenemos nuestro lonche o almuerzo, como lo conozca. Número uno, nuestra ensalada asiática. Y así se verá, como pueden ver aquí, ya le agregué los toppings. Ya está mi pollito y mi aderezo para cuando decida comérmelo. Y aquí tenemos la ensalada para el lunes, miércoles, viernes y domingo. Y para nuestro lonche, que viene siendo nuestro almuerzo número dos, que será un picadillo con tocino y coles de Bruselas. Ocuparemos cuatro onzas de carne molida por porción 85-15. Cuatro por tres, son 12 onzas aquí en total, ya que serán para tres días. Ocuparemos dos rebanadas de tocino de cerdo por día, un total de seis rebanadas en total. Ocuparemos cinco coles de Bruselas por día, son 15 en total. Y estas las vamos a lavar y les vamos a quitar la primera capa de hojitas. Y luego las voy a partir a la mitad. También ocuparemos sal, pimienta y ajo en polvo al gusto. En un sartén a fuego medio, agregamos el tocino. Ya picadito, en trocitos pequeños. Y ya que estén a medio cocer, agregamos la carne de res. En este punto, hacemos el tocino hacia un lado. Y agregamos la carne de res. Pazonamos con sal, pimienta y ajo en polvo al gusto. Una vez que ya esté cocida la carne molida, combinamos todo y agregamos nuestras coles de Bruselas. Aquí si gusta, puede agregar un poco más de sazón, como sal, pimienta y ajo en polvo. Mezclamos todo muy bien para que también las coles de Bruselas se puedan dorar con la grasita del tocino y la carne de res. Ay, 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 y miren nomás que delicia por aquí. Cuando se empiezan a dorar las Bruselas y el tocino y la carne, todo así bien doradito. No, aquí es una ricura. Imagínense que delicioso huele aquí. Y bueno, ya está. Le apagamos. Dejamos enfriar un poquito. Y lo guardamos en los contenedores. Y ya tenemos nuestro lonche número 2 listo, que viene siendo nuestro picadillo con tocino y coles de Bruselas para el martes, el jueves y el sábado. Y para nuestra cena número 1, que será pechuga de pollo en crema de champiñones. Ocuparemos 4 onzas de pechuga por porción. Como será para 4 días, 4 por 4, 16 onzas, igual a 1 libra. Esta pechuga la voy a rebanar en 4 pedazos. Ocuparemos 4 onzas de champiñones por porción. 4 por 4, 16, cada uno de 8 onzas, 16 onzas en total. Los champiñones no se lavan porque se hacen chiclosos, así es que se limpian con una toallita húmeda y se le corta la colita. Una cucharada sopera de mantequilla por día, un total de 4 cucharadas. Un cuarto de taza de crema heavy cream, que es crema para el café natural sin endulzante. Un total de una taza por los 4 días. Ocuparemos una taza de arroz de coliflor por porción, igual a 4 tazas. Y este es el tipo de arroz de coliflor que me gusta utilizar, ya porque tiene champiñones y espárragos. Está perfecto para esta cena. Les muestro los macros. Pero igual puede utilizar coliflor rallada, solamente la raya con un rallador de queso. Para sazonar, sal, pimienta y ajo en polvo al gusto. En una cazuela a fuego medio agregamos la mantequilla. Y agregamos nuestros filetes de pechuga de pollo. Sazonamos con sal. Pimienta. Y ajo en polvo al gusto. En otra ollita vamos a empezar a cocer nuestro arroz de coliflor. Como viene congelado, ya contiene agua, así es que yo no voy a agregar nada de agua. Si ustedes utilizan coliflor rallado fresco, van a utilizar solamente un tercio de taza de agua a lo más. Pero les sugiero que empiecen con 3 cucharadas solamente. Si gustan, pueden agregar sazon, como sal, pimienta o sazon de su gusto al arroz de coliflor. Yo no le voy a agregar porque siento que la crema de champiñones va a ser más que suficiente. Una vez que ya esté bien doradito el pollo, como así miren que delicia, la sacamos y la reservamos por un momento. Aquí mismo esta mantequilla tiene mucho sabor, delicioso. Agregamos los champiñones. Los tapamos y los dejamos cocer unos minutos. Y después de unos 8 minutitos aproximadamente, ya está nuestro arroz de coliflor. Le destapo para darle una meneadita. Se están cociendo muy bien. Los vuelvo a tapar hasta que estén completamente cocidos. Ya una vez cocidos, agregamos sal, pimienta, ajo en polvo al gusto. Les comento que ahorita tengo el fuego bajito. Agregamos la crema natural, la heavy cream. Regresamos nuestras pechugas, igual el caldito, el juguito. Y dejamos hervir unos momentos. Después de unos minutos lo destapamos. Y miren que delicia. Este pollo en crema de champiñones va a estar para chuparse los dedos. Le apagamos, dejamos enfriar unos minutitos y servimos. Y ya tenemos nuestra cena número 1, pollo en crema de champiñones, lista para el lunes, miércoles, viernes y domingo. Vamos con los ingredientes. Para el empanizado ocuparemos chicharrón botanero. Tengo aquí onza y media. Este es el chicharrón botanero, déjeselos muestro. No es el que tiene carne, es piel de cerdo, 100%. 42 gramos de queso parmesán rallado o romano. Aquí les muestro el tipo de queso que yo estoy utilizando. Yo lo compro en la Costco. Que 42 gramos será una porción y media de la que está aquí. Ocuparemos dos huevos enteros. Y una cucharada sopera y media de heavy cream. Que es crema para el café natural, sin endulzante. Para guisar nuestro filete de pescado utilizaremos tres cucharadas de mantequilla. Uno por filete. Y aquí tengo tres filetes de pescado. Puede ser el tipo de pescado que usted guste, de su preferencia. Pero utilizaremos cuatro onzas por porción. Cuatro por tres son doce. También ocuparemos una taza de ejotes. Estos son los ejotes. Ya les corté la colita. Una taza por porción. Total de tres tazas. Sazón al gusto. Sal, pimienta y ajo en polvo. Y ya sea en una licuadora, Nutribullet o procesador de comida. Vamos a triturar el chicharrón para que se forme como tipo harina. Aquí tengo mi chicharrón triturado. Ahí agregamos el queso. Sal muy poca. Recuerden que el chicharrón y el queso ya contienen sal. Pimienta. Y ajo en polvo al gusto. Mezclamos todos los ingredientes secos muy bien. Y esta será nuestra mezcla seca. En otro contenedor agregamos los huevos. Y la heavy cream. La crema para el café natural. Lo mezclamos. Y esta será nuestra mezcla líquida. En una cazuela a fuego medio agregamos la mantequilla. Con una mano trabajaremos con la mezcla líquida y con otra la mezcla seca. Cada filete lo vamos a bañar en la mezcla líquida primero. Por los dos lados. Lo pasamos a la mezcla seca con nuestra otra mano. Empanizamos el pilete así. La razón que les digo una mano con la líquida y otra con la seca es porque es más fácil para que no se pegue tanto en los dedos. Una vez ya cubierto lo llevamos a la cazuela. Miren que hermoso filete. Y repetimos los mismos pasos. Miren que hermosos están quedando. Ya saben que los filetes de pescado son bien rápidos para cocinarse. Sacamos nuestros filetes y miren que hermosos están por los dos lados. Hermosísimos. Los sacamos, los reservamos ya en su contenedor. Nosotros nos los van a guardar. Y a nuestros ejotes para no desperdiciar. Ya nuestras mezclas ya están contadas en los macros. Así es que agregamos nuestra líquida. Nuestra mezcla líquida. Les damos una mezclada a los ejotes. Estos van a ser ejotes empanizados. Y agregamos el resto de nuestra mezcla seca. Igual les damos una mezclada. Y bueno, nos lo llevamos a la cazuela donde ya está nuestra mantequilla de nuestro pescadito. Agregamos nuestros ejotes ahí. Y miren que deliciosa de ejotes ya están. Les voy a apagar bien doraditos y empanizados. Los dejamos enfriar unos momentitos y los servimos. Y ya tenemos nuestra cena número 2. Filete de pescado empanizados con nuestros ejotes empanizados. Listo para el martes, el jueves y el sábado. Y bueno familia, ya vio las recetas. Qué delicioso es este plan. Como puede ver, son dos desayunos, dos almuerzos y dos cenas. Lo cual va a poder saltear. Y no va a comer lo mismo todos los días para que no se enfade. Si es algo que les gusta o les interesa, considérese suscribirse. Póngale like y píquenle la campanita para que YouTube les notifique cuando suba otro video como este. Que no se va a querer perder. Los veo en el próximo video.